Porque el primer paso para tener casa propia es saber que estás listo. Javer. Que Ricardo Peláez negoció con Jürgen Damm para venir a Chivas. Primero César, pues Jürgen ganaba muy bien en Atlanta, muy bien. Y Jürgen dijo, no, 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 si me busca Chivas, resigno una parte económica sin problema. Y Peláez le dijo, no, pues déjame que me palome a Mauri. Perfecto. Quieres venir, no juegas, hay libertad en la Atlanta para que vengas. Y si a Mauri se entera que vas a bajar tu sueldo, pues casi se armó, ¿no, César? Pues sí. Se armó el fichaje. Y resulta que Peláez, pues, le habla a Gonzalo Pineda. Oye, mi Gonzo, ¿y cómo? Güey. Que le dijo, no lo fichen. Conflictivo, es una fichita. El Gonzo. No es un buen compañero. No es un buen compañero. Y yo les diría que no lo fichen. ¿Tumbó la negociación Gonzalo Pineda? ¿Tumbó la? ¿Tumbó la negociación? Güey. Y que... Y que, pues, güey. Güey, tú sabes que en este medio de... No. Ni le tiró toda esta... Tanta tierra que le... Que le di... Luego, luego le pimponearon. Bueno, pero... Pues... Qué bueno que ibas a resignar sueldo, pero tu técnico habló muy mal de ti. Güey. Mexicano. Tienes razón, Almeida, ¿no? Mexicano chingando al mexicano. Tienes razón, Almeida. Tienes razón, Almeida. Güey, qué fuerte. Está bueno ese mitote. Fíjate. Pero fíjate, no parece, ¿no? No. Él siempre dio la impresión de que es un tipo, este... Más bien simpático y, este... Gracioso con todos. Da esa impresión, vaya bien. Güey, no. Hijo. Y... Y la verdad, del otro lado, pues, me sorprende, porque... Pero también, güey. Corrió al Cubo. A Gudiño. A Jürgen. Está raro, ¿no? Sí, cómo no. Digo... No sé, ¿no? Sí, para que todo sea conflictivo, está raro. Porque en Tecos, Jürgen no tenía esa fama. No, no tenía la fama. Y en Tigres duró mucho tiempo, y en Tigres, eres conflictivo, te corren. Corrieron a... A Carlos, corrieron a... A este...